¿Qué nos vas a presentar el día de hoy? Bueno, vamos a hacer una ensalada de prosciutto y espárragos rostizados. ¡Ay, qué cosa más rica! Para cerrar la semanita, delicioso. Así es, el prosciutto que es como el jamoncito serrano, nada más que de otra región de allá de la zona de Europa. Ok, perfecto, de otra denominación. Muy bien. Así es. Entonces, vamos a empezar ahora sí que rostizando, aunque rostizar se refiere a carnes y aves y todo, pues bueno, ya también lo hemos empleado en las verduras. Vamos a empezar con nuestros tomates cherries. ¡Ay, por el cherry! Mira, ahí anda, ahí anda nuestro cherry. Mira, y tus tomates, bebé, tus tomates. ¡Cherricidio esto! ¡Cherricidio, exactamente! Estamos cometiendo cherricidio. Pero creo que ni le gustan los tomates. No, no le gustan a mi bebé, pero bueno. A ver, cuéntanos, los espárragos, ¿por qué les quitaste ese pedacito? Estos espárragos no están muy gruesos. Entonces, le quitamos esto porque esto sale ya muy maderoso. Ok. Hay unos que vienen extremadamente gruesos. Exactamente, que vienen como del doble de grosor, entonces sí hay que pelarlos un poquito para que no queden tan burdos, ¿no? Al fin y al cabo pueden comer de cualquier manera, solo que va a ser un poquito más complicado. Ok, correcto, José. Vamos a empezar aquí simple y sencillamente en aceite de oliva. Le vamos a poner un poquito de sal, tanto los tomates como los espárragos. No mucho, no mucho porque los vamos ahorita a hacer una técnica de barrear con el prosciutto y entonces te van a agarrar un poquito más sabor. Muy bien, Josué. Y pues mientras, por otro lado, vamos con nuestra lechuga. ¿Qué tipo de lechuga sugieres para esa receta? Es lechuga italiana y lechuga romana, las que más me gustan en este caso. Perfecto. La lechuga italiana, que es el corazón de la lechuga. Ok. Vamos a cortar en trozos grandes, ¿sí? Y pues bueno, una recomendación, luego normalmente tendemos a querer agarrar y echarle a nuestras ensaladas todos los aderezos del mundo, quedan muy cargadas. Pero ¿eso es un error entonces? No, no es un error, dependiendo qué tipo de ensalada. Como todo, los platillos deben de estar equilibrados, ¿no? Muy bien, Josué. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar una ensalada donde vamos a utilizar un aderezo azul, pues bueno, tenemos que entender que ese va a ser nuestro protagonista en la ensalada, ¿no? Pero bueno, en este caso, nuestro protagonista son los espárragos, el prosciutto. Ok. Entonces, vamos a aderezar nuestra lechuga de una manera muy neutral. Perfecto. Que quede rica, obviamente, pero que no quede tan cargada. Muy bien. Vamos a agregarle solo aceite de olivo. Muy bien. Sí. Nos están preguntando que si la lechuga nunca se calienta. No para las ensaladas, digo, si hay muchas recetas que llevan, incluso vamos a traer luego unas ensaladas fritas. Sí, estaría padre, pero una receta donde se use la lechuga y se caliente, ¿no? Por ejemplo, yo en la cocina oriental trabajo mucho lo que es la lechuga frita, la lechuga rostizada. Muy bien, ok. Sí, y no estamos acostumbrados aquí. Obviamente, pues ya aquí tendemos siempre a encasillar las ensaladas como productos bajos en calorías. Digo, también hay ensaladas muy cargadas de calorías, sí, al igual que no todo lo que queremos, ¿no? Claro, pero en esta ocasión así fría. Muy bien. Sí. Entonces, aquí ya estamos, le echamos un poquito de sal a toda nuestra lechuga para que tenga un sabor neutral. También para complementar, por ejemplo, luego cuando tenemos mariscos, cuando tenemos pescados, cuando tenemos aves, que a diferencia de las carnes no son productos tan predominantes, pues una ensalada neutral, pues es mejor que si le ponemos una ensalada muy aderezada, pues va a opacar el salmóncito, el chiquito, todo eso, ¿no? Porque ellos no son en esta ocasión las estrellas, ¿verdad? De la noche, del momento. Muy bien, como son. Y pues bueno, vamos a montar nuestra lechuga aquí, que es como repetimos, solo tiene aceite de olivo, los aceites de olivo son muy importantes, no cualquiera, que estén ricos, que sean de buena calidad. ¿De preferencia extra virgen? Extra virgen para las ensaladas, siempre es extra virgen. Muy bien. Sí. Delicioso. Sí, pues bueno, y aquí. Los esparraguitos salteados con los tomatitos, que cosa no es más rica, además tan sencillo y huele tan rico. Sí, acuérdense que bueno, todas estas verduras se pueden comer crudas. Sí, claro. Entonces ya es cocinarlas al nivel que pues a cada quien le guste, ¿no? Claro. Si a alguno les gusta que esté bien cocinadito. Y obviamente que no se pasen de cocción porque vienen a oscurecer su color, ¿no? Así es, se empurecen, se baten y todo. Bueno, vamos a agarrar nuestro prosciutto, y lo vamos a partir a lo largo. Muy bien. Y vamos a lo que se denomina barbear nuestro esparragua. Si no tiene prosciutto, puede usted usar cualquier jamón que tenga en casa. Así es, jamón serrano, jamón de pavo, jamón de cerdo. Sí, al fin y al cabo ya es cuestión de gustos. Sí. Claro. Y pues bueno, también no complicarte. Por supuesto. Una de las cosas más importantes en la cocina, no se compliquen la vida, aprovechen todo al máximo, y hagan combinaciones de gustos. Oye, sí, de gustos, sabores, texturas. Hay gente que no le gusta el jamón serrano, entonces un jamón menos potente. Más ligerito, claro. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar queso parmesano, pero podemos utilizar, yo los he hecho con queso panela, con queso mozzarella, con queso de hebra. Aquí va a ser el jamón, el mejor jamón va a ser el que más le guste. Así como los vinos, señoras y señores. ¿Qué jamón es este? Cuéntale, cuéntale. Ese es prosciutto. Prosciutto. Vamos con un colgredilla. Ok. Ay, Bichari, ahorita no vas a venir a probar, bebé. Ahorita vas a venir a probarlo, porque eso está quedando delicioso. Y en casita recuerden que si se les va algún dato para este fin de semana que quieren presentar una cena linda para toda su familia o para sus amistades, recuerden que las redes sociales va a estar apareciendo nuevamente para que chequen todos los ingredientes, ¿verdad, mi querido José? Sí, cualquier duda, pues hay que nos escriban, que nos manden un mensajito. Y con todo el gusto los guiamos, los apoyamos, ¿no? Claro que sí, Josué. Sí, y pues listo. Bueno, igual ya una vez envuelto, barriado el espárrago. Muy bien. En el prosciutto, pues bueno, lo cocinamos. A mí me gusta nada más calentarlo. Ok. Lo cocinamos un poquito y listo, ¿no? También, por ejemplo, un poquito menos dietético, también puede ser con tocino. Ah, también una buena idea. Sí. Sí, es verdad. Y, por ejemplo, ya en estos casos, si queremos que sea un poquito más de protagonista, añadimos unas fajitas de pollo, de arrachera a la ensalada y ya tenemos un plato fuerte, ¿no? Claro, ya se vuelve un plato fuerte, muy completo y muy rico. Mira la presentación, cómo en los pequeños grandes detalles hacen la diferencia. Así es, los cherries. La verdad. Los cherries, ahí está los cherries. Los cherries que aunque parece que no aportan mucho, dan gran bien. El cherry de incidio. ¡Ay, Josué! ¡No, no, no! No, 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 no. Cherry, tienes que entrar en tu defensa, bebé. Yo, claro, que aporto demasiado este planeta. Me dije que aunque parece, pero ya cuando lo ves, te das cuenta de lo importante que son. Claro, claro, tienen un papel fundamental. Chiquita, pero importante. Ay, bebé, claro que sí. Te pico más. ¡Ay! Es que se nota que es viernes, señora. Ok, ok, sí, ya está muy bien. Eso se está poniendo... Durmió poquito, durmió poquito bien, hermano. No, sí durmió poquito. La verdad, sí durmió poquito el bebé. Sí, 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 sí. Ay, 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 no, no, es que ya andan desatados. Sí. ¿Eh? Otro comentario de los cherries. No, no, que siempre, siempre son importantes y nunca se les olviden. Nunca se les olviden ni hablen mal de ellos. Exacto, exacto, Josué. Pues listo. Ay, 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 delicioso, listísimo. Pues que pase, cherry. Sí, a probar y todos mis compañeros, a probar la deliciosa receta que nos preparó mi querido Josué. El proscutio y cómete. ¿Cómo se come, amigo? Porque yo estoy muy... Canibalismo, canibalismo. Con el cubierto, con el tenedor, agarra un poquito de lechuga, ajá. Si quieres, bueno, yo todo el espárrago, pruébalo. Muy bien, bebé. ¿Ah, sí? ¿No? Jefa, no voy a abriar en la sociedad. Pero no hay cuchillo. Ya, pero ¿qué? Ya, ya, ya. Me hizo la perrada. ¿Ya viste, jefa? Me hizo la perrada. Lo tenía escondido. Por los ricones, bebé. ¿Y así? Sí. Muy rico, delicioso. Así que prepárenlo en casita. Este fin de semana van a quedar... A probarlo con el cherry. Súper bien. Canibalismo, canibalismo. Canibalismo, bebé. Ahí está, la muerte del cherry con cherry. Caliente, bebé. Caliente. Y se la acaba de regresar, Josué. Pim, pom, pim, pom. Oye, está muy buena. Fíjate que más episodios de estos, ¿eh? Con tomatito cherry y así. Bueno, pues... Yo creo que es el ramón serrano. No, es el prosciutto. Los prosciutto. Son muy similares. Son muy similares. Pero este sí me gustó. Es un poquito menos fuerte, pero está muy bueno también.